Ahí, ahí graba. Sí, pero... Bueno, boludo, pero recién me lo sacó. Solo. A ver... No te llega a sacarme de ahí. ¡Ey, pará, Benito! Y este es el toma del semen de alitro. No sé qué pasa, solamente lo limito. Si solamente con estilo yo nunca imito. Recapacito, es un límite. Solamente porque la verdad es que es un delito. Acá somos solo unos raperos, pero yo soy el asesino que siempre pone huevo. ¿Por qué? Está el Don Ramón con el arma. Pero yo tengo estilo y te doy un par de karmas. Armas para armamento fundamental. Es el condimento ni instrumental. ¿Por qué? Es un delito donde yo puedo ir y puedo matar a un par de ensis. Decís que vas a vivir, pero no vas a sobrevivir. Sobre el sobre te fuiste para ir a otro lado. ¿No entendiste? Tiempo. ¿Qué pasa aquí, hermano? Que a veces soy un cortado en el cartero, en el sobre. Te traigo un flow de otro lado. Porque el tuyo no me demuestra nada. Es un delito que vos vengás y hablás trabadas. ¿Entendés? No me decís nada con eso. Por eso, mi hermano, te demuestro el progreso. Y a vos te tengo todo el respeto. Te gané para nada. La madre y yo, y eso se llama combo completo. ¡Oh, shit! El mundo de color, enojar con el respeto. Se lleva, se ceba, se lleva. Que te golpeen la teta. Es normal que yo me atreva. Y por eso, yo te digo que consisto. El delito es que vos te lo apriñan cuando no estés listo. ¿Entendés? No te lo mereces. Y vos te trabajas como en el 2010. Me demostras que no creces. Por eso, mi hermano... Bien, 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 bien. Entonces hacemos rap, ¿sabés que yo pongo los modos? Entonces cuando rapeo, ¿sabés que yo no puedo? La temática es delito. Que él piense que la mina es de él, pero na, la mina es de todo. ¡Dejá! ¡Ey! No sabes que tengo rap y son muy graves, pero igual. Ok, ok, ok. Ah, se metía. Y tengo que responder. Entonces la verdad que nadie se persiga. La tercera doble es la vencida. Perdón, entonces la verdad que yo te escupo. Quería ser rap, pero este con la bicimenta es puto. Pero igual puedo tener suerte, porque yo que gozo ahora me preocupo. Porque estoy más que lindo, entonces yo no insisto. Me parece que a este lo he visto, naña y puto. ¡Aplausos! Yo te dije, anotate, ¿eh? ¡Sos boluda! ¡Dejá! ¡La concha de la luna! ¡Tire, tire! Hay un cambio, tecla. Cambio por la antro. Sí, déjame responder a mí. No, porque quien come una... ¡Ey, ese es el de... ¿Ese es el de una? Sí, ese es el. ¡Fatal! 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 ¡Nárgalo, tío! ¡Fatal! ¡Fatal! Cuando se desparagüeza desde el mundo de la gana Puedo ver más que la vida de la gana ¿Viste? ¿Viste? Cuadrimpli ¿Viste? Ey, es tradicional Demostrando que soy buena persona Ey, prima ¿Viste? Entonces esta cara adiciona Entonces es un cuadrimplico Porque me parece que a estos dos putos ni siquiera les funciona Igual Entonces la verdad así se queda Pero igual haciendo free sabés que esto ahora celeba siempre llega Entonces dice que me va a dar Pero Juan se anticipa y primero te pega Pero no puede entonces la verdad que te demuestra Sabés que hace rap y rap se enseña Ahí se está yendo pero ahora está volviendo Y el problema que tiene Juan se lo está acá resolviendo Va a pasar Entonces la verdad no es técnica Pero me parece tecla te sacamos de triángula Corre mano Te crees que... Habla del cuadrimplico Así que a vos por hacerte tanto el técnico Vos que no tenés improvisaciones Te doblos tanto como una figurita de tres dimensiones Ey, dice que la mina de todo y se cree un monstruo Rompe la mina de Lassie para competir contra todos nosotros Yo soy Juancita Están borrando a mi manera Ey, te gano y te tiro a la totalera Dejate de joder Juanci No juegues con nuestros cuadros Si yo te digo a mi amigo que yo también salí del lodo Fue hecho por el barro y allá lo me lanzaron Pero yo soy bizarro e inteligencia disparo No paro raro sueno Pero vengo y yo soy bueno A vos tecla con esta mezcla Te parto como un trueno Vos querés acá mi hermano Pero si soy bueno Vos fijate manejate Ey, pará Esto para analizarse Vos decide las cartas Ponemos las cartas en la mesa Y doble Es momento de recartarse Ey, entendés que La verdad es que la moraleja Esto se refleja Ey, vos decís que las minas son de todos los mismos pensamientos que tiene tu vieja Ey, entendés que Podemos decir que en esto es el puerto Ey, cuadriaplexico porque en una parte tuya tu cuerpo está muerto Ey, entendés que podemos poner agresividad Ponemos la enfermedad Enfermos de la mentalidad Porque tenemos la adrenalina La vitamina Para decirte que no llega ni a Argentina Arceito de lo represento Son los propios sentimientos de mis sentimientos Sentimientos del sufrimiento Uh, aplausos muchachos Sale uno ¿Qué? Jurado en tres Dos Uno Sale Juanse Queda W y tecla ¡Pap! 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 ¿Qué pasa mi hermano? Que vos sos un existente Y como siempre te digo Tecla sos cuan triste Yo soy el fenómeno natural Que hizo que la radiactiva aquí hiciste Entonces le di la existencia En competencia ¿Cómo me querés ganar Si no tenés ser eficiencia? Ey, entonces A nadie te jura ¿Cómo querés llamarte teñis Si teñica no te salen unas? ¡Pap! ¡Aplausos! ¡Pap! 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 No, pero se está para pagar Se está para pagar ¡Pap! Ey, yo te digo Que no voy a perder ¡Qué casualidad! Con este topo yo me vuelvo a ver Te digo mi hermano No voy a retroceder Mientras yo la gano hermano Vos te estás a correr Ey, entonces Y vengo te la aplico No puede mi hermano Que yo me identifico Soy bueno siempre tirando improvisación La radiactiva en usar remera Verde usar el corazón La bandera siempre representarla con la parla, con la charla, pero vos venía a buscarla Esto no se termina, arranco la mina, seguro que no existe por esa vagina No me digas que no, si mi rima se esmera A esa mina te la conseguiste compitiendo en la ribera Otra careta, otra careta, te uso de marioneta No sé Ey, pará, podemos hacerlo siempre, ponemos siempre en frente, es diferente Ey, porque vos decís que me pusiste en la cultura, pero hoy te saco naturalmente Ey, ¿entendés qué? Vos decís de la radio TV, acá te viven, vos te fuiste y no sobreviviste Solo te diste cuenta que con los rancheros siempre venimos codo a codo Ey, y vos no tenés eso, no tenés humildad, no tenés proceso, ni siquiera dignidad, ni siquiera humanidad Porque son casualidades y en estas habilidades podemos demostrar facultades Que a vos te van a cortar tu habilidad Ey, ¿entendés? Podemos decir humildad, de la ribera no, si vos a esos lugares siempre pisás Ey, ¿entendés? Porque vos decís de competencia, de perder la decencia cuando entrás en esa existencia Ey, ¿entendés qué? Yo me quedo en la plaza con los pibes ¡Aplausos! Jurado de 3, 2, 1, pasa al doble